Dracarys Música Música Bienvenido gente Una vez mi canal Y hoy estamos aquí en un video de Citadel Vale, que mucha gente no conocerá este juego Pero tengo algunos videos suyos de Citadel Y eso he hecho Pero la verdad es que a mi como me mola mucho También el Citadel Aunque no lo juego mucho porque estoy En otras cosas y en Ark Pues la verdad es que Me encanta este juego, está muy bien Y la verdad que si Antes de empezar con la actualización que ha salido En Playstation 4 y Xbox Os quiero decir que este juego Estará gratis en Playstation 4 Solamente Gratuito este fin de semana para que lo probéis Vale, este fin de semana tendréis Citadel gratis En Playstation 4 Vale Así pues podéis probar el juego Y si os gusta lo podéis comprar que está baratito Vale, cuando esté en rebaja pues lo pilláis Porque estará muy barato Estará a 20 euros O menos Vale De momento tiene un precio de 40 euros Este juego, vale Así que recomiendo Comprarlo cuando esté en rebaja Que lo bajan muchísimo, vale A 20 euros A mitad de precio Lo tendréis en rebajas Así que de momento Probadlo este fin de semana Y si os gusta Ya sabéis Pillarlo Porque la verdad que Este juego Mola un montón, vale Solamente estará El fin de semana gratis Es un fin de semana Aunque lo pilléis No voy a tener para el tipo de gratis Vale Solamente gratis Este fin de semana Bien Pues ahora iremos con las notas del parche Que ha salido la segunda parte De la actualización primera Que pusieron Esta de la venganza de Good King De fuego Vale Que es la segunda parte Y vamos allá, vale Porque trae muchas cosas Muchísimas Así que vamos allá Bien Empieza así Hola magos Gracias por esperar Mientras trabajamos En la versión para consola De The Good King's Penguins Parte 2 Una expansión Completamente Gratuita Que extiende El juego base Citadel La gran actualización De hoy Presenta Una historia Épica Un evento mundial Mutante Nuevas habilidades De Baratijas Gestos Y nuevas criaturas Y más Vale Bien A ver Si esto me baja Puedo leerlo todo Vale Nuevo contenido Nueva cuarta mazmorra Se ha descubierto Una mazmorra Completamente nueva Es bastante evidente Es bastante evidente Que un mal oscuro Está a los pies Escondida En el corazón De Ingus Una cripta Plagada De hartas oscuras Guardas Y un peligroso secreto Y cubierto Y cubierto de ceniza Granulada Este área Va a estar completamente Desesperada Con la inmersión De esta nueva cripta Su tierra Y toda la existencia De Ingus Ahora están amenazadas Los héroes Deben tener Precaución Al entrar En esta dimensión Para vencer Esta nueva amenaza Vale Esto es un nuevo boss Que han puesto Más que nada En una mazmorra Vale Bien Sigamos Horrible monstruo nuevo Vale Cultistas Se llaman cultistas Esta nueva criatura Los magos Deben estar En alerta máxima Y hemos recibido Informes De una horrible Criatura Que se avecina En las sombras Esta horrible Monstruos Se ha estado Escondiendo La Dante Dentro de Ingus Esperando el momento Perfecto Para atacar Ten cuidado Cuando desafíes A esta criatura No bajarán fácilmente Sin embargo Serán recompensados Generosamente Por tu victoria También te los puedes Tamear Estos bichos Seguramente Todos los bichos Que ves en este juego Los puedes tamear Bien Misiones de nivel De maestría Y misiones diarias Embárcate En una nueva misión Genbuk Ha oído hablar De un nuevo desarrollo Con respecto A un antiguo mal Que ha despertado El corazón De Ingus Ha surgido Una dimensión Horrible Y ha mutado A un enemigo Espantoso Empeñado En causar estragos Se disupo A buscar El conocimiento Del peligro Inminente De un nuevo adversario Bien versado En las artes oscuras Solo los héroes Más valientes Pueden enfrentarse A este enemigo Genbuk Tiene el conocimiento De este misterio mal Lantante En las cuevas De cristal Pues bien Ya tenemos también Por aquí Otra misión Y otro nuevo bicho Bien Evento mundial De mutantes Con toda esta actividad Paranormal Ocurriendo No es de extrañar Que una mutación Viciosa Se haya abierto Camino Entre las bestias salvajes Que deambulan Por la tierra Estas monstruosidades Mutadas Son muchos Más poderosas Y mucho Más grandes Que sus Contrapartes Forma un equipo Y enfréntate A estas criaturas De nivel jefe Los que salgan Misteriosos Serán recompensados Con los mayores Tesoros Pues bien Las criaturas Que hay ahora Pues son más peligrosas Por lo que se ve Y tienen más poder Así que Hay que Con cuidado Bien Exprésate Ahora puedes bailar Toda la noche Presentamos emotes A Citadel Haz un pase O provoca A tu enemigo Con tus movimientos De baile Estelares Pues bien Han metido Gestos En Citadel Por lo que se ve Eso está bien Más contenido Bien Monturas Mejoradas Vale Ahora tendrán blindaje Las monturas De Citadel Es hora de ensillar Esas domas Agregan un poco De protección Adicional A sus Domesticados Favoritos Con la nueva serie De sillines Blindadas Pues bien Ahora se podrá Pues Bueno Habrán monturas Como la Sear Que hay De diferentes color Y cada color Pues te da una protección O otra Vale Pues aquí será lo mismo En Citadel Bien Autorizaciones De barajitas Dos son mejor Que uno Ahora tienes La capacidad De establecer Dos barajitas Activas 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 a la vez Vuelas el cielo Mientras vuelas Por todo el mundo Mientras mantienes Tus anillos De mana Activos Vale Pues esto Será que Puedes usar el vuelo Más los anillos Que son unos anillos Especiales De magia Y puedes usarlos En el aire También Bien Mejoras de juego Ahora puedes mantener Presionado El botón de acción Para cerrar Todas las puertas Y lo que tenemos En buena autoridad De que esto Será muy beneficioso Para los servidores PvP Ahora Encontrarás Signos En Ingus Y asegúrese De rehusar Cualquier mensaje Que pueda mantenerse Y podrían ser Bastante útiles Ahora existe La opción Para que los Hosts Configuran En que nivel Comienzan Los jugadores Agrega Script Citadel Punto Citadel Game Instancell Auto Level New Players Igual 1 En Game.ini O sea Esto es para nitrados Más que nada Que ahora podrás poner El nivel que quieras Que todo el mundo Pues aparezca Con ese nivel Bien El jugador Ahora tiene la opción De construir Portales De vía rápida Ahora Se han implementado Engendros De botín mundial Escalonados Que serán Creaturas Más fuertes Seguramente Balance Y ajustes De juego El chat De texto Ahora está activo Y disponible Anteriormente Era solo bajo Bueno Void Ahora hay tres niveles De Desviación De maná Para el obelisco De protección Y el obelisco De protección Según el nivel De actualización Receta de huevo Ajustada La colección Ahora está desactivada En las mallas De puerta abiertas Lo que permite Una navegación Más fácil Para el jugador Y el NPC Se duplicaron Las velocidades De regeneración Para las piscinas De maná Y de salud De la ciudad Inicial Velocidades De regeneración Triplicadas Para piscinas De maná Y salud Ambiental Alineado De energía Del hechizo De sacrificio Con la expiación Durante tres veces La duración Del lanzamiento Ajusta De recetas Jerárquicas Para torretas Arcanas Y de fuego De nivel Dos Receta Ajustar La dipera De nexo Múltiples Ajustes Para criptar Sistema De combate De jefes Los costes De maná De la baratija De vuelo Se han ajustado Para proporcionar Equilibrio Para el nuevo Sistema De dos Baratijas Los jugadores Sin una Baratija De regeneración De maná Notarán Costos De vuelo Ligeramente Más caros Los jugadores Con una Baratija De regeneración De maná Notarán Costos De vuelo Ligeramente Reducidos Las baratijas De vuelo Ahora tienen La oportunidad De tirar La estadística De maná Adicional Valores Mejorados Para la Estática De reducción De enfriamiento Las baritas Verán El mayor Impulso General Ajustes Menores En daño De bonificación De crítico Probabilidad De crítico Y estabilidad De daño Extra Ajustes Ajustes Estéticos Se eliminó El icono De género Inútil De los NPC Domesticados Rendimiento Mejorado De la niebla De la cascada Correcciones Para el texto De búsqueda Se mejoró El efecto De malla Para los Recursos Extraídos Gran rango De generador De maná Ahora alineado Correctamente A los efectos Visuales Los jugadores Ya no pueden Construir Sobre una Estructura De hélice De torre De viaje Rápido Se han agregado Nuevos Banners Asegurarse De ver Quien sabe Que su String Favorito Puede Aparecer Y Gracias Maravillosos Asistentes De Realmente Esperamos Que disfrute De esta Utilización Como siempre Hagamos Saber Sus Pensamientos Y Comentarios Esperamos Que todos Continúen Seguros Y Saludables En casa Y los Veremos En Ningus Muy Pronto Pues Bien Esta es La Actualización De Citadel La verdad Que han Introducido Muchas Cositas Y Nada Esperemos Que os Guste Este Juego Este Fin De Semana Podéis Probarlo Más Que Nada Es Como Ark Ya Sabéis Como Ark Este Juego Pero Muy Diferente Así Que La Gente Si Os Ha Gustado Dejad Un Me Gusta Favoritos Sus 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 Para Más Gente Y Nos Vemos Mañana En Otro Vídeo Y Ya Probaremos A Citadel En Directo A Bajo De Fin De Semana Un De Fin De Semana Lo Juego Así Que La Gente Nos Vemos En El Próximo Vídeo Hasta La Próxima Chau 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 D A A A A Soy Daenerys, la Khaleesi Con, con, con mi dragón Conquistaré el mundo con mi dragón Con, con, con mi dragón Conquistaré el mundo con mi dragón Dracarys